Había escuchado ya de ese hombre que ayer cruzó temprano por este lugar sanando a los enfermos y regalando libertad hacia aquellos que cautivos están por favor díganme si al volver a cruzar a qué hora se hará, necesito verle ya quiero mirar a ese Jesús, sé que mi vida cambiará confirmaré que con sólo una palabra que de su aliento salga mi vida entera libre quedará y saber que con pronunciar su nombre a mi clamor él responde diciendo hijo mío aquí estoy, yo soy real ahora ya no es igual, antes sólo escuché, más ahora mis ojos lo ven no me quiero apartar de su presencia nunca más porque en él encuentro seguridad ahora él quiere cruzar por donde está a tu puerta tocará, anhela contigo a cenar y tu vida nunca será igual confirmarás que con sólo una palabra que de su aliento salga tu vida entera libre quedará tu vida entera libre quedará y sabrás que con pronunciar su nombre a tu clamor él responde diciendo hijo mío aquí estoy aquí estoy aquí estoy confirmarás que con sólo una palabra que de su aliento salga tu vida entera tu vida entera libre quedará tu vida entera libre quedará y sabrás que con pronunciar su nombre a tu clamor él responde diciendo hijo mío aquí estoy yo soy real Yo soy real yo soy real yo soy real beat beat Amén.